Hola bienvenidos a esta conversación que tendremos con estos dos personajes, con nosotros en primer lugar tenemos al apóstol profeta y gran empresario Cash Billeting. Hola a todo mi público que me ha seguido todos estos años, y a los cuales les ha bendecido mucho el señor Jehová, ya que él me ha hecho predicador de su evangelio y me ha honrado. Y por acá tenemos al señor Pedro Pérez, quien es una persona que acaba de salir del cristianismo, donde fue tachado de rebelde por sus creencias y su estudio realizado. Salom, bendito mi padre Yahweh que me trajo aquí para responder las inquietudes conforme a la escritura y nada más. Dígame señor Billetini. Epa epa. Apóstol Billetini me llamo yo señor conductor. Bueno como usted diga apóstol Billetini, cuéntenos quien lo nombró a usted para predicar la palabra de Dios. Bueno comenzaré por decirle que cuando era niño, soñé que tiraba las ovejas al cielo, ayudándole a Jesús a llevarles en el pacto secreto a los salvados, y luego me compré una biblia. Yo era muy pobre y se me reveló que debía enseñar bien la doctrina del diezmo, y que yo era un levita espiritual. Y ahora mireme aquí muy bendecido, y predicando el evangelio del reino de los cielos. Ahora que nos podría decir usted señor Pérez. Quisiera referirme en primer lugar a los versos de Isaías 52 6 y 7 que dicen. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae. Alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion tu eloquín reina. Pero el señor Billetini dice que predija en el nombre de Jehová. Y Yahweh anuncia que sólo los que saben su nombre están autorizados. Veamos Romanos 10 13 al 15 dice, Porque todo aquel que invocar el nombre del Yahweh, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Y Billetini viene en nombre de Jehová, por tanto él no ha sido ni predicado ni predica ni tiene la Torah en el corazón. Me parece sensato lo que el señor Pérez manifiesta, ya que ahí dice que el que sabe el nombre del creador será salvo, y hasta donde yo tengo entendido un nombre no se traduce. Bueno, así es pero a mí me enseñaron eso en el curso de pastores, y ese conocimiento es de muchos años atrás. Yo comprendo señor Billetini que es una mentira tan antigua que se convirtió en verdad, y si usted no se prepara y se despoja de su orgullo y vanidad usted perderá el único chance de saber esta verdad que nos hace libres listos para recibir nuestra Yeshúa, o mejor dicho nuestra salvación de Yahweh. Decimeche, ¿qué debo hacer entonces? Para recibir esta salvación. Como no hermano, guarda Torah o la malamada ley con fe en Yeshúa el Mesías de Israel y serás salvo tú y tu casa. No necesitas ser una denominación religiosa, sino pueblo de Israel. ¿Quién como él, héroe y león, en el trono está? Las montañas y el océano claman a Yahweh. Exalta a Yahweh, desde el amanecer hasta el atardecer. Tenemos que seguir con el mundo. Gracias.